Hola a todos, les saluda Rebeca de Centro 21 Rivera de Alpi y en esta ocasión me gustaría presentarles este nuevo listing que está por salida al mercado el día de mañana. Es una villa hermosa ubicada en Nuevo Vallarta en un desarrollo de un grupo que se llama Villa La Estancia. Te platico de una forma rápida qué significa poseer una propiedad en Villa La Estancia a diferencia de cualquier otra propiedad aquí en el corredor de Nuevo Vallarta. Es un desarrollo que te ofrece amenidades premium como desde el momento que tú llegas a tu propiedad, a tu villa. Esta es la lista que tienes. Te va a recibir un value parking para estacionar tu auto, servicio de Bell Boys, servicio de la habitación 24 horas, tiene tres restaurantes, bar en la alberca, un spa premiado, gimnasio, alberca climatizada. Está localizado probablemente en una de las playas más bonitas de toda la bahía, que son las playas de Nuevo Vallarta. Así que acompáñenme a conocerla. Te puse a mostrarte desde la entrada que está preciosa esta puerta de varía, porque estas villas han sido una característica muy interesante. Se encuentran divididas en dos. Acompáñenme. De este lado tienes la parte principal de la villa y de este lado hay un estudio independiente. En la cocina, como puedes ver, tiene hermosas barras de granito y está totalmente equipada, cuenta con todos sus dispositivos. Lavavajillas, refrigerador, un centro de lavado también. Y aquí nos vamos a dirigir a la sala. Como te he comentado hace un momento, son las mejores vistas y las mejores playas de Nuevo Vallarta. Me voy a integrar a la recámara principal. Es una recámara quinsales, tiene su salita de descanso y tiene un baño que te va a encantar. Es un baño que está totalmente abierto. Puedes mantener conectado el área del baño con la recámara principal. Tiene una tira fabrísima. Dos lavavos con sus barros de granito también. Y un amplio espacio para almacenar. Estamos en entrada nuevamente porque ahora quiero que conozcas el estudio independiente. Tú tienes dos opciones. En tu lugar universal en la entrada, puedes ingresar al área principal o dirigirte a este estudio sin molestar a la otra parte. Y desde que entras, puedes encontrar espacio de almacenaje en este lado. Aquí también. Un baño completo. Y, pues, obviamente las camas. Si me acompañas, vas a poder disfrutar de la hermosa vista que toda esa villa completa tiene. Como te diste cuenta, puse énfasis en el forma en cómo esta villa está diseñada con un estudio independiente. ¿Por qué? Porque si tú estás buscando una propiedad para inversión, déjame platicarte que esta propiedad completa de dos recámaras tiene un historial de rentas en temporada baja desde $325 dólares la noche hasta $725 dólares la noche en una temporada alta. Tú tienes la opción, si quisieras enfrentar la parte más grande de la villa o solamente el estudio independiente. Por eso es que están diseñadas de una forma separada. Así que, ven a conocer esta villa. Estoy lista para mostrársela. ¡Contáctanos! ¡Suscríbete al canal!